De temas judiciales y policiales, premio FOPEA por Territorio Narco junto con Daniel Enz, una de las personas que más conoce sobre esta temática. José, bienvenido a esta edición de Ahora y muchas gracias por esta posibilidad de charlar nuevamente con vos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. Si te parece vamos a hablar de espectáculo barrientos. ¿Quién era? Recién lo describíamos en aspectos judiciales, pero se habla de una persona obviamente odiada por el manejo violento en la que llevaba sus delitos, nunca fue condenado por temas de narcotráfico, pero se habla obviamente y se sabe de los movimientos dentro del narcotráfico, pero también a la vez amada por un sector de un barrio de Paraná. Sí, tal como se puede apreciar en muchas publicaciones en las redes sociales desde el mismo sábado de la tarde, hay quienes celebraron el asesinato de barrientos y quienes lo lamentan, ¿no? No solamente su entorno familiar, lógicamente, que está sufriendo este momento, sino también otras personas, digamos, sus allegados, vecinos del barrio municipal, integrantes de la hinchada o por lo menos de la barra fuerte de patronato. Y bueno, una persona que ha dividido aguas en ese sentido por hechos criminales muy graves y bueno, por quienes piensan, digamos, o se sienten que fueron de alguna manera ayudados por barrientos durante los últimos 15 años, podríamos estar diciendo, ¿no? Lo que yo creo, sin duda, es que barrientos marcó un antes y un después en una forma, digamos, de manejar territorios, de manejarse en un ambiente delictivo siempre vinculado a lo que es el comercio de drogas, donde, bueno, obtenía su principal fuente de financiamiento, pese a que la justicia federal nunca le logró demostrar, digamos, que él cometía ese delito de venta de drogas, pero bueno, es lo que todo el mundo... Y bueno, lo que hoy está como principal trasfondo de su asesinato, pero bueno, decía eso, digamos, que marcó, digamos, fue uno de los principales o primeros, mejor dicho, personajes de este ambiente de Paraná, en el cual, bueno, muchas personas se referenciaban en él, le reconocían cierta especie de ayuda social, una cuestión de viejo gángster, digamos, territorial de la ciudad, en el cual, bueno, marcaba una especie de orden y de reglas en el barrio que tenía su contracara, ¿no? De mucha violencia, muchos hechos sangrientos que ocurrieron también en aquella época y que, bueno, marcaron por eso, digamos, su largo estadía en prisión que terminaba ahora a fin de año. José, ¿es el primer ataque, obviamente certero, quitándole la vida, fue el primer ataque que recibió en su historia criminal o hubo otros ataques anteriores? Mirá, en el año 2010, tengo entendido, creo que era el 2010, no sé si 2009, pero creo que era el 2010, cuando él estaba con las salidas sociofamiliares también de la primera condena que cumplió por el asalto al comercio en Calle Herma Fuerte, él estaba llegando a su casa del barrio municipal y lo atacaron a tiros. Por ese hecho, estuvo grave en la sanatoria interriana un tiempo y sobrevivió a esa agresión. Una agresión que estuvo en, digamos, como trasfondo, también la interna, fundamentalmente, con el anterior jefe de la barra de patronato que fue señalado como el autor de ese ataque que recibió Barrientos en el año 2010. Que, bueno, luego de ese hecho, incluso hubo represalias de parte del entorno de Barrientos con este hombre Muñoz y sus allegados que, aparentemente, después de ese momento se fueron de Paraná. Ese es el primer antecedente. Después tuvo inconvenientes en la cárcel también, donde fue herido, tuvo un problema en un pulmón, incluso por una agresión que sufrió en la unidad penal. Pero, bueno, en los últimos años, hay que decir, digamos, estaba con beneficio de salidas sociofamiliares que le había otorgado la jueza de ejecución Cecilia Bértola porque, justamente, se había observado en los últimos años un cambio en su comportamiento en el cumplimiento de la pena, ¿no? Y por eso, bueno, le permitieron volver a la cárcel de Paraná, le permitieron esas salidas sociofamiliares. Pero, bueno, las deudas y los conflictos, evidentemente, de años anteriores y tiempo atrás, seguían como una herida abierta, por lo cual se presume que lo ejecutaron el sábado a la siesta en su casa de Colonia Ensayo. Aunque, bueno, hay también varias pistas en este sentido, ¿no?, que marcan una evidente fractura en las organizaciones que manejan el comercio, el mercado de drogas en Paraná y en la región. Algunos dicen que detrás de este crimen podría haber bandas narcos de Rosario de Santa Fe. No se debería descartar también la lucha interna dentro de Paraná, pero con las características de casi un grupo paramilitar de sicarios. Realmente estamos hablando de una escala de narcotráfico mucho más elevado de lo que veníamos observando. Sí, sin duda, sabemos en este momento la investigación que trabaja a dos orillas, digamos, es decir, va a haber seguramente procedimientos en Paraná y va a haber procedimientos, por lo menos en Santa Fe, no sé si también en Rosario, pero por lo menos en Santa Fe, por las pitas que se están manejando en cuanto, bueno, a lo que mencionaban ustedes al principio respecto de hacia dónde podrían haber escapado por el río, a la existencia de chalecos antibalas que dejaron abandonados, que pertenecen o pertenecerían a la policía de Santa Fe, a la patente del auto de la camioneta que fue secuestrada, que la camioneta esa había sido robada en Rosario hace un tiempo atrás y tenía una patente de un auto que también había estado erradicado en Santa Fe. Bueno, sin dudas hay participación de los vecinos. Sin embargo, no se descarta, entiendo yo, digamos, que aquí la orden podría haber provenido desde Paraná, digamos, y también, digamos, no se descarta también alguna relación con el caso del triple crimen ocurrido en noviembre del año 2021 en Paraná, donde, bueno, mataron a tres personas y en este sentido hubo algunos procedimientos sin nada firme, digamos, es decir, hubo accionamiento de la unidad penal de Paraná a un interno que aparece, digamos, en este tipo de casos como el sospechoso de siempre, ¿no? Porque no por alguna pista en concreto, sino por sus vínculos con narcos de Santa Fe y de Rosario y la capacidad logística que pueda haber. Pero por ahora no más que eso, digamos, es decir, fue aparentemente algo como para despejar dudas. Podría orientarse en ese sentido o en otros también por pruebas que vienen reuniendo los investigadores, pero está, me parece que todo bastante verde todavía, ¿no? Sí, sí, y además generalmente este tipo de crímenes lo que se trata de hacer es despistar la investigación. Entonces probablemente esto del sello de la policía ubicado en el chaleco Antibala y en otra de las vestimentas sea parte de esa estrategia. Podríamos decir que este es un hecho inédito en la manera de cómo se ejecuta, porque pensemos que Gustavo Penteco Barrientos era una persona muy inteligente. Entran gritando que es la policía. Eso capaz que lo podría anular en su posibilidad de defensa. Lo ejecutan, salen rápidamente. Es todo muy orquestado y muy milimétrico. ¿Recordás algún hecho de estas características o estamos ante un hecho inédito? El caso del triple crimen fue similar en cuanto a la logística y de hecho hay solamente una persona detenida e imputada por aquel caso que mencionaba y que difícilmente llega a juicio, digamos. Es decir, fue un trabajo organizado muy al detalle, muy limpio, si se quiere utilizar alguna palabra para mencionar cómo mataron a esas personas sin dejar rastros. Y en este caso me parece que es similar, pero hubo algunos detalles que, a diferencia de lo que ocurrió hace dos años y pico, podrían dar un margen a los investigadores para avanzar. Hay que ver hacia dónde y hasta dónde. Por un lado, después recordemos, también a fines del año 2020 estuvo en Concordia el asesinato del empresario tabacalero Molina, que fue asesinado en una quinta suya en el departamento Concordia, también por dos sicarios, hecho que no tiene ninguna persona ni siquiera sospechada de haber cometido ese caso de sicariato. Así que se me viene a la memoria esos episodios, pero con tanta cantidad de personas participando y el armamento que se vio dejando abandonados, la verdad que sí marca un paso más en este sentido. Y bueno, también llama la atención lo desprotegido que se encontraba este barrimiento, lo confiado que quizás estaba en que no le podía pasar esto. José, como siempre, muchísimas gracias por el tiempo que dispusiste y por brindar todo tu conocimiento a esta edición de ahora. Ha sido muy amable. No, por favor, estamos en contacto. Saludos. Buenas noches. Bueno, allí veíamos parte de los datos que se están investigando. Hay un secreto de sumario muy importante y la última novedad es que ya se ha elevado el informe de los peritos forenses a Fiscalía, el informe justamente de la muerte de Barrientos. Recordemos que, lo volvemos a reiterar, la última información, información de último momento indica que fueron tres impactos que dieron sobre el rostro, dos que dieron en el rostro, uno en el mentón, otro en la sien con ingreso y salida y otro en el antebrazo. Evidentemente ha tratado de protegerse frente a esta balacera. Tres disparos que impactaron sobre el cuerpo. Él se encontraba en ropa interior, dentro de la vivienda y apartaron a la mujer de él y directamente fueron sobre él. Así fue que actuaron y atacaron a Petaco Barrientos. Vamos con datos en torno a la investigación que se está desarrollando por estas horas. La unidad penal número uno de la ciudad de Parná secuestraron dos celulares y además encontraron un celular quemado contiguo a la celda de...